Por esta esquina Nos abrazamos al llegar a los portales En ese instante se escucharon seis balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbaratar Como de gallo contesté con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Se presentaron policías de la montada Y echando bala me pudieron desarmar Cuando a la buena presenté declaraciones Me preguntaron cuántas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentaria Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son sus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y mi apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Aserradero Comisionado de la Agraria Campesina Llevo a estropear las cuatro haciendas gachupinas Me preguntaron cuántas veces yo he matado Les contesté cuántas veces me han buscado Llevo libre por legítima defensa Y mi pistola la respetan por influencia Este corrido de un amor tan verdadero Y es de un amigo que se llama Juan Guerrero Llevo a estrés en el Levo les comentó Llevo a estrés en el